hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal hoy están en la cámara de mi celular y van a manejar conmigo un ratito solamente un ratito se los prometo si soy responsable hoy voy de camino a un curso con luis torres voy a tratarles de bloguear durante el curso la verdad no prometo mucho pues porque si quiero aprender o sea no voy tipo así como que para la fiesta o sea si quiero aprender sólo quiero que sepan que estoy súper 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 emocionada pues porque luis torres así nada más por eso luis torres no voy a decir nada más el curso es a las 10 son las 9 y media voy de que justo en tiempo súper mal pero pues me tuve que producir un poquito pues porque luis torres hasta que mi reporte joaquín me voy a tratar de estar grabando un poquito si puedo y si no pues ya les platico como el aftermath de que cómo me fue si aprendí y no aprendí y todo eso ya voy a dejar de grabar porque pues soy una persona responsable y no puedo estar haciendo este tipo de cosas ok chao oigan ya sé que la luz es muy pobre pero son como las 7 de la noche con el horario nuevo horario nuevo vean cómo ando estoy así desde las 8 de la mañana ya tengo casi 12 horas maquillada sólo quiero platicarles sobre mi experiencia de hoy como súper rápido la neta fue el mejor curso de la vida le dije a luis que iba a hacer este este blog esto espero que lo vea la neta luis es la persona más campechana del mundo es súper amable llegó de que éramos como 30 personas si no es que más en el curso llegó saludando a cada uno de nosotros de beso hola cómo estás gracias por venir esto no se estuvo súper chido explicó de la mejor manera resolvió todas las dudas habidas y por haber es increíble para mí pero también tiene un poquito de compromiso más grande porque al final siempre es tratar de aprenderles algo diferente sobre todo para aquellas personas que que ya son mis amigas y que ya es como de cajón que estén acá igual también es como de y ahora qué diablos voy a hacer y ahora qué diablos voy a inventar hizo sus chistes con tus experiencias personales guau imagínense que hace cinco años le hubiera hecho caso a la editora de mariclet y hubiera maquillado igual de aburrido todo entonces con esto sólo les quiero decir que al principio pueden parecer locas algunas ideas pero después cuando la gente empieza a identificarnos por esos estilos va a ser increíble muchas veces traté de hacerle color a algunas celebridades y me decían no luís es demasiado la neta me fui con un muy 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 buen sabor de boca de lo hermoso que es como persona digo lo poco que se mostró ahí la neta súper campechano nada así como que mamón crecido cero aparte que es súper accesible que lo abrace como 10 veces durante el curso porque de que este padre que está aquí de que estoy bien emocionada lo abrace como 10 veces tenía que aprovechar que estaba ahí bien cerquita de mí gracias gracias a ti un placer muchísimas gracias por venir hicimos práctica que nos dio feedback nos estuvo de que corrigiendo lo que estábamos haciendo mal si es que teníamos algo mal al último también nos volvió a dar feedback de que mira enfócate en esto y esto y esto esto está bien esto está mal valió la pena la neta valió la pena el dinero el tiempo invertido desveladas mal pasadas lo que haya sido valió la pena estuvo súper padre la neta me encantaría me encantaría repetir esa experiencia y la neta si alguien puede vaya es la mejor persona del mundo se los juro y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Pues esa fue la experiencia del día de hoy. Este fue el Chisme is Life número 2, ahora que me doy cuenta. Es el Chisme is Life número 2. Y pues nada, muchas gracias a la gente que confía en mí, a la gente que me ha apoyado, a mi cuñada Tania que fue mi modelo. Pues nada, espero seguir creciendo por y para ustedes. Y espero que mi trabajo le siga siendo como de agrado y todo, ¿no? Entonces, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darle un like, una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Ya me voy a cambiar, ya me voy a desmaquillar, ya no puedo. Chao.